¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina Y como vieron en el título de este video, les voy a enseñar un trucazo para que puedan conseguir todas las nuevas mascotas de fuego Incluyendo el león ardiente legendario, que es casi imposible de conseguir Con este trucazo vas a tener muchas más posibilidades Y todas estas mascotas, hasta las ultraradas, son muy difíciles de conseguir Pero descubrí un truco para que las puedas conseguir rápidamente Lo primero que hacemos es comprar el señuelo, que es esta cajita Donde pondremos las galletas de campamento para atrapar una mascota Nada más puedes poner uno por casa y solo puede funcionar uno a la vez Vamos a colocarlo aquí en esta casita Y quédense hasta el final de este video para que se entienden de todo el truco Que recién estamos empezando Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen like Bueno, vamos a dejar por aquí este señuelo que solo te cuesta 750 bucks Es un precio razonable Si tienes robots puedes comprarte el extra y así tendrías dos a la vez Pero si no tienes robots para tener dos a la vez Por eso te traigo este truco para que no gastes tus robots Y de igual forma puedas conseguir las mascotas rápido Bueno, como ven aquí al hacer clic en el señuelo En esta cajita pues nos aparece en el inventario lo que podemos poner Que son los cebos para conseguir las cebras Y las galletas de campamento infinitas Que al hacer clic, como ven se pone ahí en la trampa Para atrapar una mascota o recompensa Y tenemos que esperar 4 horas para poder conseguir una sola recompensa O una mascota Que me parece pues que es mucho tiempo Un poco exagerado Pero por eso les traje este video Para que puedan conseguir las mascotas mucho más rápido Imagínense si las mascotas ya son difíciles de conseguir Encima tener que esperar 4 horas para poder recién conseguir una recompensa Tendrías pocas probabilidades de conseguirla Por eso van a necesitar multicuentas Y no es necesario que necesiten otros dispositivos para usarlas En su mismo dispositivo pueden crear otras cuentas Pero siempre recuerden su contraseña de su cuenta principal Entramos con una multicuenta Y también necesitamos aquí tener los 750 back Y bueno, una vez que compran el señuelo Pues lo colocamos también en una parte de la casa Y cuál es la ayuda aquí con tener una multicuenta Y es que en 4 horas con una sola cuenta Y vas a tener una recompensa Pero ni bien pongas las galletas de campamento En el señuelo con tu cuenta principal Entra con otras multicuentas Y haz lo mismo Para que así prácticamente al mismo tiempo O sea, pasando las 4 horas En vez de tener una recompensa Vas a tener más Depende de cuántas multicuentas te crees Mientras más multicuentas te crees Mejor porque tendrás más probabilidades de conseguir las recompensas Acá estoy con la cuenta de mi hermana Lindsay Y vamos a comprar también otro señuelo También te podrías pasar los back de tu cuenta principal A tu multicuenta Si es que no quieres ahorrar Pero bueno, ya tenemos aquí el señuelo Lo bueno de esta actualización Es que Adonmi nos da las galletas de campamento infinitas Y no necesitamos hacer nada para conseguirlas Simplemente comprando el señuelo ya las tenemos Yo les recomiendo hacer unas 4 multicuentas Más o menos Pero igual si hacen más No les va a tomar mucho tiempo extra Es solo entrar, comprar, poner las galletas Y listo No tienes que quedarte las 4 horas acá Esperando para conseguir la mascota Lo bueno es que las horas corren Aunque tú estés fuera del juego Y de esta forma es como el truco funciona Acá estoy con otra multicuenta Como ven ya es la cuarta Y tenemos que hacer el mismo procedimiento También pueden poner acá sus cebos para cebra Y les toma mucho menos tiempo para conseguirlas Pero en este video queremos conseguir el león ardiente Que es casi, casi imposible Solo tienes el 0.01% de probabilidad Yo creo que su valor va a ser como el de un Shadow En estos días porque es prácticamente imposible conseguirlo Y con este truco vas a tener más posibilidades De conseguir este león legendario Vamos a comprar otro señuelo Y vamos a poner aquí abajo del piano bien escondido Para que la mascota no se dé cuenta de esta trampa Como ven en esta multicuenta había puesto el cebo para cebra de cenizas Y la acabo de reclamar Ya tengo la primera cebra de cenizas También pueden hacer lo mismo con la cebra llamiante Me gusta como es la cebra de cenizas en su versión neón Ahora que reclamamos esta cebra de cenizas Pongo ahora las galletas de campamento Y ahora nos toca esperar para reclamar todas las recompensas Robloxianos ya entré con mi cuenta principal Para empezar a reclamar las recompensas Espero tener mucha suerte para conseguir algo bueno Como ven entré un poquito antes que se cumplan las 4 horas Me emocioné y entré unos segundos antes Ahí di una vueltecita para ver si me da suerte Y Robloxianos no lo puedo creer Me acaba de salir Es lo que estoy viendo Robloxianos Ustedes ven lo mismo que yo El sellador de pintura a la primera nomás Me salió que solo tengo 2% de probabilidades de conseguirlo O sea R contra poquísima la probabilidad que tengo Y miren me salió la primera Es de categoría legendario Y además este para conseguirlo Te cuesta 20 Robloxianos Y lo acabo de conseguir gratis Porque tuve mucha suerte Y además todavía me falta ver en las multicuentas Que consigo Pero no se vayan a olvidar De poner las galletas de campamento de nuevo Para que empiecen de nuevo a correr las 4 horas Y así luego de 4 horas vuelvan a entrar A reclamar más recompensas Entré con otra multicuenta Uy aquí ya vi ya la recompensa Porque bueno entré al tiempo justo Atrapé unos billetes Unos bags Que es el premio pues más común Que tengo 79% de probabilidad de conseguirlo Bueno gané 50 bags Al menos no son poquitos Son 50 y así voy ahorrando Entré con otra cuenta Y faltan unos segundos Y me salieron bags 50 bags más para esta multicuenta Y ponemos de nuevo Las galletas de campamento Es importante no olvidarse este paso Estoy con la cuenta de mi hermana Lindsay Para ver Que recompensa consigue Salieron bags Bueno va a ahorrar ahora más Para decorar su casita Todavía me quedan unas multicuentas Por entrar Robloxianos Cuando reclamé la recompensa Con mi cuenta principal Que me salió el sellador de pintura Antes de reclamar la recompensa Di una vueltecita Y salté Para quitarme suerte Porque eso hago en las intros de mis videos No sé si fue por coincidencia O me funcionó Así que voy a intentar de nuevo hacer eso Una vueltecita Salto justo unos 5 segundos Antes que salga la recompensa No puedo creerlo Robloxianos No me salieron los bags Me salió una poción de crecimiento En serio me ha funcionado Esa especie de ritual De que acabo de hacer De dar una vuelta y saltar Al menos me está funcionando Para no conseguir bags Que es lo peor que me puede salir Al menos me ha salido Una poción de crecimiento Y de nuevo voy a poner Las galletas de campamento No hay que olvidarse Conseguí una poción de crecimiento Que también es un poco difícil de conseguir Robloxianos Me ganó el tiempo Y me olvidé de hacer el saltito Y me salieron bags Pero bueno ya Está bien Está bien Porque todavía me falta entrar con multicuentas Y todavía no se ha terminado Acá estoy con otra multicuenta Y ahora sí no me voy a olvidar De hacer esa vueltita y el salto A ver si con este mini truquito No me salen bags Porque me han salido todos bags Que es lo más común Excepto justo las dos veces Que hice eso De dar una vueltita y saltar Así que voy a hacerlo lo mismo Lo hago cinco segundos Antes de recibir la recompensa Y que me Robloxianos Es en serio Me salió otra poción de crecimiento O sea de verdad me ha funcionado En serio Las tres veces que he hecho eso Me han salido Recompensas que no son bags Lo hice así por hacer Y me ha estado funcionando Así que yo voy a seguir Haciendo lo mismo Pero todavía no terminamos Entré con otra multicuenta Y esta vez ya estaba Ya el premio Puestecito en mi casa Porque ya habían pasado Las cuatro horas Y conseguí bags Porque obviamente No hice el saltito Por Robloxianos Robloxianos Ahora ya conocen Este trucazo Para poder conseguir Las nuevas mascotas De la actualización Fácil y rápido Solo deben ponerlo En práctica Aquí me quedo Esperando a recibir Mis próximas recompensas Siguiendo los mismos pasos Y no olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Dejar like Comentar Y compartir este video Con todos sus amigos Y familiares Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao